¡Oh, viadosa y amante pastora, de las almas dulcísimo amor! ¡Oye el himno que cantan, señora, los que te aman con tanto fervor! ¡Oh, viadosa y amante pastora, de las almas dulcísimo amor! ¡Oh, viadosa y amante pastora, de las almas dulcísimo amor! ¡Oye el himno que cantan, señora, los que te aman con tanto fervor! ¡Oh, viadosa y amante pastora, de las almas dulcísimas y amante pastora, de las almas dulcitas y amante pastora, de las almas dulcitas y amante pastora, de las almas dulcitas y amantes pastora. al que siempre te sabe alabar, al que siempre te sabe alabar. Oh, piadosa y amante pastora, de las almas dulcísimo amor, oh, piadosa y amante pastora, de las almas dulcísimo amor, oye el himno que canta, señora, los que te aman con santo fervor. Oye el himno que canta, señora, los que te aman con santo fervor. Flores puras, rosanas y bellas, su exquisita fragancia te da. Y alrededor de tu trono de estrellas, los querubes cantando te están, queadosa y amante pastora, de las almas dulcísimo amor, oye el himno que canta, señora, los que te aman con santo fervor. Flores puras, rosana y amante pastora, de las almas dulcísimo amor, oye el himno que canta, señora, los que te aman con santo fervor. Con el himno que canta, señora, los que te aman con santo fervor. Como siempre nosotros te amamos, dulce madre de todo mortal, dulce madre de todo mortal. Oh, piadosa y amante pastora, de las almas dulcísimo amor, oye el himno que canta, señora, los que te aman con santo fervor. Oh, piadosa y amante pastora, de las almas dulcísimo amor, oye el himno que canta, señora, los que te aman con santo fervor. Oye el himno que canta, señora, los que te aman con santo fervor. Oye el himno que canta, señora, los que te aman con santo fervor. Oye el himno que canta, señora, los que te aman con santo fervor. Oye el himno que canta, señora, los que te aman con santo fervor. Oye el himno que canta, señora, los que te aman con santo fervor. Oye el himno que canta, señora, los que te aman con santo fervor.